La verdad es que me encuentro bien. Incluso he ido a comprar al supermercado. He comprado de todo, pero me he llevado todo el papel de váter. A mí me habían dicho que me quedara en casa. Pues mira, esta es la puerta de salida. Y yo me voy esta noche porque no aguanto ni un rato más aquí. Porque no hay patatas fritas. No hay cerveza. Me voy. A ver, sus normales. ¿Os creéis que no os estoy viendo? Todo ese color amarillo no son flores. No se puede salir de casa y estáis todos aquí. Por muy quietos que os estéis, os estoy viendo capullos. Iros a casa. A ver, si me tengo que estar un mes más confinada. Y sin trabajar no más. Y sin ingresos para comprar. Si me estoy quedando sin nada que fumar. Cuatro semanas enteras sin alcohol ni droga. No quiero ni pensar. Resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer. La piel. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Resistiré. Y una mierda. Vais a morir todos. ¡Quédate en casa! 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 ¡Quédate ¡CAPUYO! ¡Hachis! Marihuana ¡MDMA! ¡Vendo droga a domicilio! Aquel dissabte Vaya al mercado Porque necesitaba cigarros Pero estaba todo chepado Por el puto coronavirus La prueba del COVID casera Es muy sencilla Por la mañana al cagar Hacemos cuatro montones de mierda Y desechamos lo que sobra Lo dejamos secando todo el día Y por la noche si no se ha secado nada Es positivo